Bienvenidos amantes del cine, series y del mejor contenido en alta definición. Los invito a que me acompañen en este paseo por lo mejor del entretenimiento con Luz Cámara Divox. El especial de hoy lo vamos a dedicar a una serie que va cosechando admiradores temporada a temporada. Pero mucho cuidado con este tipo de seguidores porque son muy particulares y resultan ser un tanto peligrosos. ¿Están preparados los fanáticos de los policiales oscuros? Comienza la función. El peor asesino serial es el que tiene a los mejores seguidores. The Following en Space Este mes no pueden perderse con Divox el estreno tan esperado de la tercera temporada de The Following. Un policial oscuro que este 2015 se emitirá en exclusivo y en alta definición por Space HD. Algunas personas siguen a su ídolo a todas partes. Ellos lo siguieron hasta Space. He's finding people to help him do it on the damn internet. It's like there is followers. You don't want to do this. No, no. The Following sigue la vida del actor Kevin Bacon en la piel del protagonista Ryan Hardy, un ex agente del FBI obsesionado con Joe Carroll, un famoso asesino en serie que cosechó muchos seguidores a su culto. Las dos temporadas anteriores nos han mostrado todo lo que es capaz de hacer Joe Carroll junto con su culto de seguidores fanáticos, que no dudan en secuestrar, asesinar y hasta sacrificarse para llevar adelante su plan de venganza contra Ryan Hardy. La nueva entrega promete una intriga diferente, esta vez centrada en la historia y en la carrera de Ryan Hardy. En línea de tiempo, la historia retomará un año y medio después de los eventos acontecidos en el final de la última temporada. Habrá que dejar correr algunos capítulos para terminar de comprender qué fue lo que ocurrió en ese periodo. La única certeza es que Ryan ya no es el mismo hombre. Con Joe tras las rejas, Ryan le prometió que nunca más volverían a verse. ¿Podrá cumplir con su palabra? Cuando la amenaza es más grande que su peor enemigo. Nuestro chico, Mark, está apagando a nosotros por matar a su familia el año pasado. Estas escenas de murder son re-creaciones de sus muertos, lo que significa que Mark tiene sus propios seguidores ahora. ¡No! ¡No! The Following Tercera temporada, estreno exclusivo. The Following por Space No se pierdan The Following en su tercera temporada, el viernes 3 de abril a las 22 horas, con un capítulo doble, que seguramente los va a dejar a todos con ganas de ver mucho más. Disfruten de esta serie destacada en alta definición todos los viernes de abril a las 22 horas en Space HD, siempre con D-Box. Nos vemos muy pronto con nuevos destacados en Luz Cámara D-Box en la señal local de tu cable operador. Espero que les haya gustado el especial que les trajimos hoy. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box. Haré lo que sea necesario para neutralizar la situación. Sé bien lo que hago. ¿Confías en mí o no? Quiero respuestas. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!